Oh, si ya se llamo el sol, si, si no, no te preocupes, yo voy a caer en cualquier roca. Siento en el alma un dolor profundo, que ni se porfino es del mundo. Podría encalmarse mi sufrimiento. De la ingrata que pasamos, del diablo, solo Dios sabe lo que yo siento. Y en esta vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar la dimensión de sangre. Y aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a atormentarme. Porque ya tengo un amor sincero, que si me quiere y si sabe amarme. Y en esta vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar la dimensión de sangre. Y en esta vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar la dimensión de sangre. Si un día te quise yo no me acuerdo, pues con el tiempo aprendí a olvidarte. Y te aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a atormentarme. Porque ya tengo un amor sincero, que si me quiere y si sabe amarme. Y en esta vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar la dimensión de sangre.